Bien, pues, tenemos entrevista, Mirna. Así es, pues, porque vamos a ir al detalle de cómo se está desarrollando este proceso, con todos los demoles que ha habido. Estamos en línea ya con el gerente general de la Asociación de FP, Fernando Larraín. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Fernando, partamos despejando el tema del famoso problema que hubo con esto del registro civil y la cédula de identidad vencida. Entiendo que eso se ha resuelto, pero te quiero preguntar exactamente de qué forma ya no es un problema, se podría decir, en estas horas. Vale, efectivamente, el tema de la cédula vencida, en la gran mayoría de los casos, lo que sucedió es que personas que tenían su cédula vencida fueron a sacar una nueva cédula y nunca la fueron a buscar. Claro, y de esa razón, entonces, el registro civil, de alguna forma, bloquea las tarjetas, o sea, bloquea la cédula de identidad, y eso es un problema. Y estamos trabajando, efectivamente, con el registro civil de manera muy colaborativa para poder ir resolviendo cada uno de estos casos que se han ido presentando, y hemos identificado una de estas como las principales causas del por qué pasaba ese rechazo. Efectivamente, personas que después se les olvidó, o producto de la pandemia, por cuarentena, no pudieron ir a buscar su cédula, pero ya se había emitido una cédula nueva. Fernando, entonces, ¿cómo se está procediendo ahora con los casos? La gente que ha tenido algún tipo de estos problemas, ¿tiene que volver a hacer el asunto, la solicitud, como desde cero? ¿Hay como otra instancia, otro casillero para replantear su tema, o para corregir solo lo que hubiera estado erróneo? Sí, la persona, Mauricio, que en caso de que su solicitud fuese rechazada, efectivamente tienen que volver a ingresar una nueva solicitud, y eso pueden hacerlo sin ningún problema, por eso es que es bueno tener claridad de por qué la solicitud fue rechazada, porque eso permite que las personas puedan corregir aquellos errores que hubieron rápidamente. Ya, pero en el caso que hubiera sido por caducidad de la cédula, la cuestión que no debiera ser, ¿cómo? Porque solo, si es que tienen esa claridad, pero no tienen más claridad que esa, entonces, ¿qué hacen? Claro, eso, Mauricio, nosotros estamos pidiéndole esta información que necesitamos que el registro civil provea de manera exacta para poder entregarla, pero en los casos que yo te mencionaba, que son muchos casos de personas que habían solicitado una nueva cédula, que es una gran mayoría de casos, en esos casos tienen que resolver el problema de su cédula nueva, y eso es algo que tienen que resolver cada uno de los ciudadanos con el registro civil. Sí, yo quisiera, en todo caso, Fernando, señalar que una de las cosas que se ha destacado en estos días, una vez aprobada la ley, es que, en general, más allá de estos temas que son, por supuesto, a ver, que complican, obvio, ¿no?, pero el contraste con todas las dificultades que ha habido, por ejemplo, para retirar el bono de los 500 mil pesos, ¿no?, o sea, para poder apelar, o sea, perdón, para poder postular, luego, la apelación, hay gente que está rechazada, hay gente que califica, pero que no logra entrar, y, sin embargo, se ha hablado de que este proceso ha sido muchísimo más expedito. Entonces, quisiera que me hicieras ahí una evaluación de cómo ves tú lo que está pasando y cuánta es la gente que ya ha postulado. Sí, mira, Mirna, a seis días, un poco más de seis días de iniciado el proceso, casi ocho millones de personas ya ingresaron su solicitud. Y, obviamente, en un marco de ocho millones de personas van a haber ciertas complejidades, pero para la gran mayoría, que es mucha gente, que es más del 70% de los afiliados, este es un sistema que, efectivamente, tal como mencionas tú, ha funcionado de manera ágil, ha sido expedito, no han habido grandes complicaciones. Hacerlo en la página web, en un momento, se trató de decir que iba a ser altamente complejo, era muy simple hacerlo y sigue siendo simple hacerlo. Y, por lo tanto, nosotros, efectivamente, con las complejidades que van a tener este proceso, sobre todo de la dimensión de esta operación, porque es muy, muy grande, sabíamos que iban a haber algunos problemas, pero, en general, la evaluación es positiva respecto de lo que vamos hasta ahora. Ahora vienen los procesos de validación y luego vienen los procesos de pago. Por lo tanto, queda todavía carrera. La carrera es larga. Ahora estamos corriendo los primeros metros respecto de esto. Y hasta que no se paguen, yo creo que luego de los pagos tenemos que hacer una evaluación completa respecto a este proceso. Sí, es que quiero preguntarte dos cositas ahí en una. Fernando, conversamos hasta ahora con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larrein. Fernando, lo primero, ¿han tenido, de alguna manera, cómo determinar, por ejemplo, cuánta de esa gente que ha procedido a retirar su 10% está poniendo sus dineros en, por ejemplo, la cuenta 2 de la AFP? Esa es una. Y lo otro, que varios auditores nos están reportando que ya pasaron los cuatro días hábiles en que se supone que les tiene que llegar un correo de confirmación de la solicitud realizada. Esas dos preguntas. Respecto de la primera, Mirna, la gran mayoría, y déjame decir, la gran, gran mayoría, eligió cuenta corriente o cuenta RUT. El 97% eligió ese medio de pago. Es decir, respecto a la cuenta 2, alrededor del 2%, el 3% de las personas eligieron cuenta 2, que es un monto pequeño. En cantidad de personas son más de 200.000 personas, pero efectivamente en porcentaje muy poca gente eligió la posibilidad de la cuenta 2. Y eso yo creo que da cuenta principalmente de las necesidades que tienen las familias, ¿no es cierto?, producto de esta pandemia. Y respecto al segundo punto, les debiera llegar, lo que pasa es que de nuevo, cuando las administradoras tienen que mandar en total alrededor de 4 millones de correos electrónicos de manera tal de no saturar, han ido enviándolo durante el día de ayer, las personas que le hicieron el jueves 30 debieran haber recibido hasta noche su confirmación. Ahí yo lo que les pido es que es difícil pedir paciencia en este contexto además, pero lo que les pido es que se contacten directamente con la administradora que envíen un correo o bien que llamen por teléfono para poder resolver esos casos particulares en caso que hubieran. Entenderíamos, Fernando, que ahí hay un tema de horas más que de días por esta demora en el flujo, se van canalizando los correos por, no sé si eso se dice así, por paquetes, por un cierto número que se van despachando sucesivamente y por eso tal vez hay alguna demora en esos casos. Eso es efectivo, Mauricio, efectivamente es así. También van a haber casos que los correos electrónicos se demoran en recibir porque las plataformas se demoran, nosotros lo dijimos al principio, este proceso es un proceso para que funcione bien en donde hay muchos actores que intervienen en el proceso. Entonces es difícil determinar por qué en una hora particular algunos recibieron y otros no, pero lo que tú dices es correcto, el flujo se aplana de manera tal de no saturar las redes ni los correos porque si van cuatro millones de personas todo al mismo tiempo hay una saturación enorme. Quizás no está de más recomendar siempre revisar las bandejas spam de los correos electrónicos por si el correo se desvió para allá. Es una muy buena idea, efectivamente, quizás puede estar ahí, efectivamente. Y lo otro, Fernando, la reina, a propósito de lo que nos relatabas antes sobre la cantidad ya cercana o superior a los ocho millones de solicitudes que van, ¿se mantiene la tasa de rechazo más o menos en el cinco por ciento como se había indicado ayer? Lo que pasa es que vamos a ir informando efectivamente en las primeras esas alrededor aproximadamente en la tasa de rechazo entre un cinco por ciento un seis por ciento vamos a ver qué pasa efectivamente con las solicitudes que se hicieron en días posteriores vamos a ir teniendo esa información probablemente en estos ocho de millones de personas la tasa de rechazo la vamos a ver con exactitud durante la próxima semana y ahí vamos a poder saber si efectivamente fuera así. Mi impresión es que dada la cantidad de personas que lo hicieron los primeros días las tasas de rechazo debieran estar en torno al cinco por ciento un poco más un poco menos para para el sistema completo. importante ahí Mauricio aclarar que los rechazos no es porque una FP en particular quiera rechazar primero porque no puede segundo porque no le corresponde por lo tanto las causas de rechazo son porque hay información errónea en la entrega de información. Ya, eso es súper importante aclararlo. Fernando nos preguntan auditores primero ¿por qué las personas que tenían para retirar el mínimo es decir estas treinta y cinco UF van a ser o sea se les va a hacer el pago en dos cuotas porque dicen que se suponía que sería solo en una? Él dice la persona que nos escribe el caso de mi esposa ayer le llegó un email de Habitat informando que se aceptaba la solicitud pero en dos pagos de quinientos un mil pesos. Cristian desde Temuco. Sí, mira Cristian por ser bien bien claro en esto todos los pagos que son de aquellas personas que tenían saldo hasta treinta y cinco UF o un millón de pesos hacen en un pago de una cuota y las personas que se acogían y retiraban el fondo el tope que podían retirar del millón de pesos alrededor también el pago va a ser en una cuota en este caso particular como en otros casos de AFP se enviaron información que se está corrigiendo en este momento pero para que se quede tranquilo Cristian su señora va a recibir el pago en una cuota aun cuando haya recibido este correo ese correo se está corrigiendo y están corrigiendo la comunicación con los afiliados de nuevo porque en todas estas operaciones de repente suceden errores que uno quiere que no sucedan pero para que quede tranquilo que el pago va a ser en una cuota mira que importante entonces para Cristian aclarado ese punto como que había una situación ahí como por defecto que se tiene que corregir Fernando Larraín a ver si alcanzamos una última pregunta a propósito de los casos que nos están planteando auditores de demora en la recepción del correo de confirmación o rechazo aun cuando esta se produzca por las razones que ya comentamos lo que vale para el pago es la fecha los 10 días hábiles corridos desde la fecha en que se hizo la solicitud o sea no por esta demora en el correo se van a demorar los pagos o si porque estos tendrían que estar partiendo para las primeras solicitudes el próximo jueves justo en una semana más el 13 de agosto si Mauricio tu tienes toda la razón los pagos se hacen a 10 días hábiles de ingresar a la solicitud no de recibido el correo de aprobación de su solicitud por lo tanto si es que alguna persona debiera haber recibido el correo ayer por la noche por ejemplo y lo está recibiendo hoy día durante la mañana por esto que conversábamos de los flujos esa persona va a recibir su pago a más tardar el jueves 13 de agosto en caso de que haya hecho su solicitud el jueves 30 de julio perfecto Fernando Larraín gerente general de la asociación de AFP gracias por conversar con ADN gracias Fernando gracias Mauricio Mirna buenos días gracias por ver el video Gracias.